¡Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales! Hoy es día 30 de enero del 2023. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen... En 1850 se instala en la ciudad de Iguala, Guerrero, el primer congreso constituyente del recién creado Estado. En esa ciudad se asientan los poderes y ha de fungir como capital desde esta fecha y hasta su cambio a la ciudad de Tixtla el 21 de marzo de 1854. Los poderes han de cambiar de residencia a Chilpan 5, el 8 y el 9 de octubre de 1870, donde radican actualmente. Y esto tú lo sabes. Perdón, en 1857 entra en vigor la ley de registro civil expedida el 27 de este mes y año por el presidente Comunfort, por la cual el gobierno manejará todos los asuntos relacionados a nacimientos, casamientos y muertes, los cuales eran manejados por la iglesia. Además, en 1857 Ignacio Comunfort promulga la ley para el establecimiento y uso de los cementerios. En 1936 nace en la Ciudad de México la actriz Mati Huitrón. Ella inicia en la actuación desde los 15 años. Participa en telenovelas como Corazón de dos ciudades, Muñeca, Lazos de amor, Bendita mentira, Desencuentro, Vivo por Elena, El privilegio de amar, Amor real y Pasión, una apasionada de las novelas, telenovelas. En 1944 muere el compositor yucateco Ricardo Palmerín Pavia, autor de temas como Peregrina, Mi Tierra, Clarito de Luna y Flor de Mayo. Él nace en Mérida, Yucatán, el 3 de abril de 1887. En 1971 nace el cantante y actor mexicano Eric Rubin. En 1983 se integra al grupo Timbiriche, al lado de Paulina Rubio, Diego Schoening, Sasha Socol, Alex Bauer y Mariana Garza y Bení Barra. Sigue activo tocando música. En 1976 muere el músico oaxaqueño Amador Pérez Torres Dimas, autor del danzón Nereidas. Funda la famosa danzonera Dimas en el ejército mexicano, dirige la banda de música de la artillería. Luego se une a la orquesta Concha y sus estrellas. Más tarde crea su propia danzonera, la ya mencionada Dimas. Nace en Oaxaca, en Saachila, el 15 de abril de 1902. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1995 fallece en la Ciudad de México la bióloga Leonila Vázquez García. Obtuvo su grado de maestra en ciencias en 1936 con la temática de insectos nocivos. Descubrió la especie Sinopia efímera y obtuvo su doctorado con el estudio monográfico de la psiquiade, una mariposa. Fue ella experta en mariposas. Fue jefa del laboratorio de entomología de la Facultad de Ciencias. Ella nace el 17 de enero de 1914 en Chihuahua, Chihuahua. Te dejo en la parte de abajo también una liga para su semblanza. En 2001 fallece el pintor mexicano Rodolfo Morales, uno de los más grandes artistas plásticos de este país, quien además crea una fundación con su nombre para rescatar al patrimonio arquitectónico y cultural de los valles centrales de Oaxaca. Nace el 8 de mayo de 1925. En 2008 fallece en la Ciudad de México la historiadora Josefina Muriel de la Torre. Ella estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su maestría y doctorado tuvieron el carácter magna cum laude en 1946, es decir, es un tomatodo de todos los premios que se puedan otorgar a ese nivel. Ingresó en 1951 al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Publicó unos 13 libros, 26 monografías y diversos artículos con muchísimas participaciones en congresos. Nace el 2 de febrero de 1918. Una mujer también muy importante. En 2015 fallece el pintor de origen guatemalteco César Izquierdo. Durante su trayectoria artística realiza más de 40 exposiciones entre personales y colectivas en Estados Unidos, de Norteamérica, México, Centroamérica, España y Panamá. Nace en Santa Cruz de Quiché, Guatemala, el 18 de abril de 1937. En 2015, víctima de un paro cardíaco, fallece el cantante Héctor Enrique Carrión Samaniego. Con sus consanguíneos Eduardo y Ricardo, ingresa en 1958 al grupo, integra el grupo Los Hermanos Carrión, famosísimo. Donde canta y toca el bajo, siendo ellos pioneros en la promoción del rock and roll de aquella época en nuestro país. Haciendo covers muy buenos que eran incluso más apreciados que las versiones originales. Ellos lanzan su primer disco en 1960. En 2018 se estrena en el foro A Poco No, de la Ciudad de México, la obra Ceremonia Sin Flores, de la autoría y dirección de Patricio Ruiz Rojas. Que presenta a una familia que por ideología y creencias son sometidas en el mundo falto de amor. Muy interesante presentación. Vamos por la revisión de algunas de las efemérides culturales e internacionales. En 1648 se firma la paz de Westfalia en Munsten, Alemania, por la que se pone fin a la guerra de los 30 años entre Países Bajos y España. En 1766 se da la inauguración de la Plaza de Toros de Hacho de Lima, Perú, la más antigua de América y tercera en el mundo, tras la de Béjar y Zaragoza. En 1856 el naufragio del barco a vapor Cazador en Punta Carranza, cerca de la ciudad chilena de Constitución, se lleva la vida de 400 personas. Es la peor tragedia marítima en Chile. En 1899 nace el bacteriólogo de origen sudafricano Max Taylor, premio Nobel de 1951 en medicina por su descubrimiento de la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla. Muere el 11 de agosto de 1972. En 1934 nace el poeta español Claudio Rodríguez, autor de obras como Don de ebriedad, Conjuros, Alianza y Condena y El Vuelo de la Celebración, premio Príncipe de Asturias, de las Letras y de las Letras Castilla y León. Muere el 22 de julio de 1999. En 1848 muere asesinado Mahatma Gandhi en Nueva Delhi, en la India, por los disparos del fanático hinduista Natum Ghotse. En 1969 el grupo de pop británico Los Beatles, The Beatles, realiza en la azotea del edificio Apple Corps, el último concierto de su carrera. La actuación fue disuelta, o sea, el grupo fue disuelto por la policía, por las quejas de los vecinos. Ah, nos referimos a la manifestación esta. Uy, uy, uy. Y eso que ya se iban. En 1972 ocurre el Domingo Sangriento en Derry, Irlanda del Norte, en el que el ejército británico dispara contra una manifestación por los derechos civiles. Mueren 14 manifestantes y más de 14 quedan evidós. En 2006 muere la guionista y dramaturga estadounidense Wendy Weinstein, Basenstein, Basenstein, perdón, Wendy Basenstein, ganadora del premio Pulitzer de Teatro por The Heidi Chronicles. Sus obras exploran diversos temas desde el feminismo a la etnicidad, pasando por la culpa pop, cultura pop, no culpa pop, no cultura pop, nace el 18 de octubre de 1950. En 2014 muere el bailarín y coreógrafo francés Jean Bavillet. Durante la Segunda Guerra Mundial interrumpe su carrera y es refugiado en Turáin. Forma parte de la resistencia francesa. Patrick Basenstein dirige en el 2000 un documental sobre la vida del bailarín. Nace el 9 de febrero de 1923. En 2022 con un triunfo en el Open de Australia, Rafael Nadal hace historia al ser el primer tenista de la historia en conseguir 21 títulos de Grand Slam. Y hasta aquí la lectura y revisión de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes. Y bueno, esperemos que te esté gustando este formato en video. Comparte con tu familia y amigos. Sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas. Y a trabajar porque son pasaditas las 6 de la mañana. 6.20. Vámonos. Que te vaya bonito. ¡Suscríbete al canal!